En el año 2020, se apagó la luz. Se cerraron las escuelas y las aulas quedaron vacías. Por primera vez, niñas, niños y jóvenes escucharon un mensaje. No vayan al colegio. Quédense en sus casas. 168 millones de estudiantes y 158 días fuera de la escuela, más que ninguna otra región del mundo. No ir a la escuela significa que millones de estudiantes quedaron aislados por casi dos años, trabajando desde casa, en espacios asinados, sin conectividad, a cargo de tareas domésticas y del cuidado de hermanos pequeños, con padres convertidos en maestros improvisados, sin amigos ni espacios seguros. También significa que mañana será más difícil aprender, porque ya se desconectaron. Estamos viviendo una emergencia educativa con impactos incalculables. Ninguna economía ni sociedad resistirá a esta crisis si no actuamos ahora. La reapertura escolar es urgente. Esta generación necesita regresar a la escuela para seguir aprendiendo. Y quienes la abandonaron necesitan volver a conectarse. El aislamiento y las vacunas han sido la respuesta a la emergencia sanitaria. Ahora, la educación está en la sala de cuidados intensivos. Hay que traerlos de vuelta al aula. Asegurarnos que las escuelas sean un espacio seguro y desinfectado. Invertir en programas remediales para que aprendan rápido lo que perdieron. Apoyar financieramente a las familias. Ofrecer alimentación escolar y digitalizar la educación. Ningún país puede avanzar si no tiene el talento para innovar. Si fallamos, habremos abandonado a una generación. Si lo logramos, sentaremos las bases de la transformación educativa para que niñas, niños y jóvenes tengan un futuro mejor.